Bienvenidos a esta clase de macroeconomía. Habíamos repasado algunos conceptos que son bien importantes a nivel de lo que es la macroeconomía y vamos a empezar con este punto de partida que es diferenciar lo que es la economía de la economía política y lo que son las políticas económicas. Porque a partir de esta premisa es que vamos a diseñar o a conversar todo lo que es referente a lo que es la macroeconomía. Ya habíamos dicho que la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones, las acciones de los humanos. Es decir, estudia cómo las personas y empresas toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. Mientras que la economía política, digamos, es la hija de la economía, se refiere a una rama de la economía, básicamente, por eso dije lo de la hija, que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades. Por su parte, tenemos las políticas económicas, que a partir de aquí vamos a desarrollar todo lo que son conceptos de macroeconomía. La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención, se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. Dentro de lo que es la macroeconomía, hay distintos factores macroeconómicos que cualquier país o sistema económico debe controlar. Entre eso está el crecimiento económico, cuya variable para controlarla se va a llamar el Producto Interno Bruto, el PIB. Y las políticas económicas que se utilizan o que se aplica para controlar el PIB son las políticas fiscales y las políticas monetarias. Siendo estas políticas las que vamos a definir en una próxima lámina. Otro objetivo macroeconómico, hablamos es del empleo. El empleo básicamente se va a ver reflejado con lo que se va a medir a través de la variable de lo que llaman la tasa de desempleo. Siendo las políticas económicas que se aplican para controlar la tasa de desempleo las denominadas políticas fiscales, las políticas monetarias y las políticas de ingresos. Otro objetivo macroeconómico viene siendo la política de precios. Siendo la variable que controla este objetivo en cualquier sistema económico, la tasa de inflación. Y la tasa de inflación la vamos a controlar a través de políticas monetarias. Y por último, otro objetivo macroeconómico que cualquier sistema económico tiene es el comercio exterior. El comercio exterior se va a controlar a través de la variable que mide las relaciones del país, en este caso Venezuela, con respecto al resto del mundo. Mide lo que se llama el saldo de la balanza comercial. Ese saldo de la balanza comercial básicamente es esa ecuacióncita o esa resta que tienen ahí que dice X menos M, donde X va a ser las exportaciones y M son las importaciones. Siendo las exportaciones toda la cantidad de bienes y servicios que un país está dispuesto a vender a los países del resto del mundo. En este caso Venezuela es exportador neto de petróleo. Todo el resto del mundo le compra petróleo a Venezuela. Sin embargo, al petróleo o a las exportaciones se le restan las importaciones, que es la M. Siendo las importaciones, toda la cantidad de bienes y servicios que el país compra fuera de las fronteras nacionales, o sea, fuera en el resto del mundo. Entonces probablemente nosotros compremos muchos productos y servicios que no se producen en el país, para carros, electrónicos, electrodomésticos, etc. Entonces esas son nuestras importaciones. La diferencia entre las dos, la exportación y importaciones me va a dar un saldo. Si las exportaciones son mayores que las importaciones, el saldo va a ser positivo. Ahora, si las exportaciones son menores a las importaciones, el saldo va a ser negativo. Cuando el saldo es positivo, hablamos de superávit en la balanza comercial, ¿ok? El saldo es positivo. Se importa más de lo que se exporta, más de lo que se importa. Si por el contrario, las importaciones son mayores a las exportaciones, es decir, sale más dinero del que entra, tenemos un déficit comercial o un déficit en la balanza comercial, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay más importaciones que exportaciones. Todo esto se mide a través de las políticas comerciales de cualquier país que mida esta relación. ¿Ok? Seguimos y entonces vamos a definir precisamente esto que hemos venido conversando. ¿Ok? Las políticas económicas. Las políticas económicas básicamente son las políticas de cómo se controla la macroeconomía en un país. Hay políticas monetarias, como ya lo vimos, políticas fiscales, políticas fiscales, políticas sociales y políticas de comercio exterior. Cuando hablamos de políticas monetarias, vamos a hablar del control del uso del dinero. Tipos de interés para la comercialización. Y objetivos de determinados, consecución de determinados objetivos, de determinados objetivos. Produciendo esto, básicamente las políticas monetarias controlan a través, en este caso Venezuela, a través del Banco Central de Venezuela, la masa monetaria o la liquidez monetaria que puede haber en un país en un momento determinado. El Banco Central de Venezuela controla lo que se llaman las tasas activas y pasivas de la banca comercial, del Sistema Financiero Nacional. ¿Dónde se dice o dónde son o dónde se puede definir las tasas activas? Como cualquier tasa o el porcentaje o el valor del dinero que nos cobra el banco o los bancos o el Sistema Financiero Nacional por financiarnos, por darnos crédito para la consecución de cualquiera de nuestros proyectos. Cuando pedimos un crédito o usamos una tarjeta de crédito, estamos hablando de tasas de interés activas. Mientras que las pasivas son las que el Sistema Financiero Nacional nos otorga por dejar nuestro dinero en dicha institución. Es decir, cuando abrimos una cuenta de ahorro, depósito a plazo o cualquier otro instrumento que la banca pudiese estar ofreciendo, la banca nos va a pagar un dinero, qué sé yo. Vamos a dejar mis bolívares en una cuenta de ahorro. Por esa cuenta de ahorro el banco nos va a pagar una tasa, qué sé yo, del 6% anual, atendiendo a que estoy dejando mi dinero dentro de su institución. Ese diferencial entre lo que cobran los bancos y lo que pagan los bancos se va a llamar el spread financiero o diferencial monetario. Y ese spread financiero es lo que de alguna u otra forma, o ese manejo financiero es lo que de alguna u otra forma son los ingresos, por llamarlo de alguna forma, fuertes que puede tener todo el Sistema Financiero Nacional. La diferencia entre lo que cobro por prestarte y lo que pago porque me deje el dinero aquí. Entonces la política monetaria la vamos a definir y a desglosar más en detalle, pero en esencia es un poco eso. La política monetaria en Venezuela la ejerce propiamente el Banco Central de Venezuela. Luego hablamos de las políticas fiscales. La política fiscales consiste en la utilización del gasto público y los impuestos para conseguir objetivos determinados. Básicamente, cuando vamos a políticas fiscales, estamos hablando del gasto e ingreso público. ¿Cuánto gasta el Estado, el gobierno, en hospitales, en servicios eléctricos, en seguridad, en infraestructura, etcétera? ¿Y cuánto le ingresa el gobierno a producto del cobro de impuestos o de la misma renta petrolera? ¿Ok? Ese tipo de ingresos que son del Estado es lo que vamos a llamar ingresos públicos y esos gastos que tiene que el Estado solventar es lo que vamos a llamar el gasto público. Las políticas fiscales en Venezuela básicamente están regidas o el líder en emitir algún tipo de reglamentación a nivel fiscal es el señal. ¿Ok? En Venezuela las políticas fiscales básicamente son regidas por el famoso señal. Luego hablamos de políticas sociales. Una política social es un tipo de política destinada a beneficiar a la población, ya sea en su conjunto o a un sector determinado que experimente un problema concreto. Cuando hablamos entonces del bono de guerra, del bono de ayuda a retirar escolares o cualquier tipo de recompensación que podamos tener producto de un plan social que el gobierno central así lo haya previsto, estamos hablando de políticas sociales. También las políticas sociales y de alguna u otra forma velar por el cumplimiento del salario mínimo y velar por las condiciones mínimas de trabajo tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Por eso que siempre se habla de un salario mínimo, un topo de salarial, de las obligaciones para fiscales, seguro social y demás ese tipo de obligaciones que el Estado, valga la redundancia, obliga al empresario a cumplir con el trabajador porque de él parte de lo que se llama política social. Si esto no existiese, cualquier persona, cualquier empresa pudiese pagar lo que quisiese y estaremos todas a las expensas de la abuela de Dios, por llamarlo de alguna forma, que estaremos en un mercado no regulado y que el empresario pudiera pagar arbitrariamente y dejar de cumplir o dejar de prestarle o de brindarle algún beneficio colateral a su empleado. Luego hablamos de política de comercio exterior. Cuando hablamos de política de comercio exterior, básicamente es un poco lo que ya les expliqué, esa relación del saldo de la balanza comercial, de esas importaciones menos de esas exportaciones, de esas relaciones que tenemos comerciales con el resto del mundo, cuando compramos o vendemos bienes y servicios al resto del mundo, atendiendo a la demanda, bien sea interna o externa, que puede haber sobre ese bien o ese servicio. Para compensar un poco mejor la explicación, leemos el concepto que les estoy mostrando en la guía, me dice la política comercial, el conjunto de regulaciones, que determinan cómo se desarrolla las relaciones económicas entre las empresas o individuos locales y agentes del extranjero. Vamos a pasar a hablar de lo que son las políticas monetarias propiamente dichas. Y cuando hablamos de políticas monetarias propiamente dichas, definimos que son políticas monetarias. Cuando hablamos de políticas monetarias, hablamos de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Mediante el uso de la política monetaria, los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la empleación, el desempleo y el crecimiento en valores estables, por lo que ya les venía comentando, en explicaciones previas. Hay dos tipos de políticas monetarias, la expansiva y la restrictiva. ¿Cuál es la expansiva? La expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir el crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación, es decir, cuando el Estado, cuando el gobierno, cuando el Banco Central de Venezuela bajan las tasas de interés, desestimando o desestimulando el ahorro, con el dinero, desde el punto de vista económico, se pueden hacer dos cosas, o lo dirija al consumo o lo dirija a la inversión. Cuando ya no es negocio invertir o ahorrar en el sistema monetario, es preferible llevarlos al consumo, y podemos comprar o consumir bienes de larga duración, de autométricos o carros, o lo que ofrecen. Esa etapa en donde se lleva el dinero al consumo, ya tenemos dinero, todos nosotros, en algún momento de esta época, sobre todo suele ser inflacionario, porque tenemos dinero producto de los pagos correspondientes de fin de año, de bonificaciones, utilidades, etc. Como hay dinero en la calle, los precios tienden a aumentar porque hay poder adquisitivo. Entonces, si yo voy a comprar algo que me cuesta 5 bolívares y me lo compran todo, mañana puedo venderlo en 6, y probablemente me lo sigan comprando, porque estamos en una época de consumo y hay liquidez, hay dinero en la calle para seguir adquiriendo ese producto o ese servicio. Entonces, eso suele provocar la inflación. Mientras que todo lo contrario es la política restrictiva. La política restrictiva trata de reducir la cantidad de dinero en el país por el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican políticas restrictivas, se corra el riesgo de rentalizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión. De alguna u otra forma, cuando el Estado, Venezuela o en otras partes del mundo donde a veces oímos que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó las tasas, ahí se está haciendo una política monetaria restrictiva porque de alguna u otra forma se está incentivando el ahorro y se está incentivando también a la inversión de manera que el consumo tiende a decrecer, no a disminuir, pero sí a decrecer. Si había una expectativa en términos porcentuales de un 20 o un 30% de aumento del consumo y se aplica una política monetaria restrictiva, quizás el consumo lo que llega es un 15% porque de alguna u otra forma se incentiva al ahorro, se incentiva a la inversión acompañado de algún elemento que se llama riesgo, tratando de minimizar riesgo y la gente o muchas personas o otras personas que pudiesen tener dinero en algún momento preferirían, de alguna u otra forma, tener invertido el dinero que llevarlo al consumo. Estamos hablando de cualquier país en condiciones económicas normales. ¿Cuáles son los objetivos de la política monetaria? Básicamente controlar la inflación, un poco lo que ya hemos comentado, mantener el nivel de precio un porcentaje estable y reducido. Eso sí significa, o de eso trata mantener, controlar la inflación. Si la inflación es muy alta, se usan políticas restrictivas, mientras que si la inflación es muy baja, hay deflación, es decir, se utilizarán políticas monetarias expansivas. De alguna u otra forma, también, el objetivo de la política monetaria es reducir el desempleo. Se busca procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello, se utilizan políticas expansivas y que impulsen la inversión y la contratación. Un poco más, si lo analizan en detalle, un poco más de lo que hemos conversado desde el punto de vista de la restricción. Se trata de que el empresario invierta más, por lo tanto, al invertir más, va a producir más, al producir más, va a necesitar o contratar mano de obra para poder soportar ese aumento de la producción que quiere conseguir. También busca, el objetivo de la política monetaria también busca es conseguir el crecimiento económico de esa forma se asegura que la economía del país crece para poder asegurar el empleo y bienestar. Para ello, se utilizan las políticas monetarias expansivas. Y un poco más de lo que hemos conversado, la política monetaria mejora el saldo de la balanza de paro. Se debe vigilar que las importaciones del país no sean mucho más elevadas que las importaciones, porque podría provocar un aumento de la deuda y el decrecimiento económico. Un poco lo que debería comentar yo, las políticas fiscales, monetarias, sociales, y comercio exterior. Las políticas fiscales, ya las venían comentando, les dije hace algunas láminas atrás, que en Venezuela la controla básicamente el tenía las políticas monetarias, la controla básicamente el Banco Central de Venezuela, las políticas sociales, el gobierno bolivariano. Dentro de lo que es política monetaria, vamos a seguir conversando estos minutos que quedan de lo que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Como su nombre lo indica, o como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, es la pérdida del poder adquisitivo que podemos experimentar cada uno de nosotros por el aumento continuo y sostenido de los precios de los bienes y servicios que demandamos de forma cotidiana en un sistema económico. si tenemos 100 bolívares y hay una inflación y compramos un bien que me cuesta 100 bolívares y mañana me cuesta 101 bolívares y pasó mañana me cuesta 102 bolívares nosotros seguimos teniendo esos 100 bolívares que significa que mientras más días pasen menos podemos comprar ese bien o ese servicio porque el sueldo o el poder adquisitivo de nosotros continúa igual pero los precios de esos bienes y servicios aumentan por lo tanto ahí es donde podemos experimentar ese deterioro del poder adquisitivo de los bienes y servicios que nosotros podemos comprar para soportar un poco más o mejor lo que le estoy diciendo podemos decir que la inflación es un fenómeno caracterizado por el aumento continuo generalizado los precios de bienes y servicios que se comercializan en la economía se define también como la caída en el valor del mercado del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular ¿ok? ¿qué mide la inflación o cómo se mide la inflación a través del IPC IPC significa índice de precios consumidores básicamente es un estudio que hace el Banco Central de Venezuela específicamente donde va haciendo un muestreo de cómo está o cómo se puede ir impactando cambiando evolucionando el precio de los bienes y servicios de lo que denominamos la canasta básica y se va sacando digamos un un porcentaje o una estadística de cuánto puede ir aumentando esos precios eso es el precio de eso de un servicio o puede ir bajando en algunos casos entonces poder hacer caso que el precio del consumidor iba subiendo si estamos en un entorno inflacionario o por el contrario que puede haber bajas de ese índice de precios consumidores o sea los precios tienden a bajar por producto de alguna situación puntual que puede haber en el mercado la inflación la podemos clasificar o podemos estudiar las distintas variantes de la inflación tenemos por ejemplo la inflación galopante que es aquella inflación cuyo nivel supera los dos dígitos en un año es decir cuando la inflación es más del 100% del 10% cuando en un país hay una inflación superior al 10% hablamos que hay una inflación galopante en Venezuela en los últimos años vamos a llamar años pero no son muchos años se ha experimentado de alguna u otra forma una desinflación que es una desinflación es un fenómeno en el que el crecimiento de los precios o lo que sea la inflación se reduce y por qué digo eso en el año 2017 2018 tenemos inflación hasta el 5000% hoy estamos hablando que hay inflaciones que la inflación sigue siendo alta porque no no ha bajado o no podemos decir que no tenemos inflación pero podemos estar hablando sobre el 100 120 150% habrá que ver las estadísticas que mensualmente se publican en distintas publicaciones serias que llevan al control de la inflación luego hablamos de la hiperinflación la hiperinflación básicamente es una subida descontrolada de los precios de una economía generalmente se suele considerar hiperinflación cuando la inflación aumenta en cuatro dígitos es decir más del 1000% ok luego hablamos de la deflación es lo contrario a la inflación ok es cuando los precios de los bienes y servicios bajan 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 incluso pueden colocarse acá por debajo de cero son fenómenos muy extraños en la economía pero que puede darse por ejemplo la japonesa en algún momento tuvo deflación y esto también sigue siendo es igual de perjudicial para las empresas porque las empresas entonces tendrían que bajar su costo de producción o vender por debajo de su costo en algún momento determinado la inflación entre muchas de las causas por las cuales puede suceder es la baja de consumo porque sencillamente venden a 100 bolívaras y nadie me compra empiezo a bajar a 90 80 70 60 50 40 30 20 10 la regalo por llamarlo de alguna forma extremista y todavía si nadie la quiere eso es un poquito lo que pudiera entrar repito como un barro y sobre todo en Venezuela no estamos acostumbrados a ver eso pero en algunos países si se pudiera se ha vivido esa situación puntual por último hablamos de la estanflación la estanflación básicamente en otras palabras es estancamiento económico con inflación es decir no hay crecimiento económico se estanca la economía no hay mayor producción de bienes y servicios pero a pesar de que no hay mayor producción de bienes y servicios hay inflación no se está produciendo y lo poco que se está vendiendo se aumenta o le aumentan el precio ese es un fenómeno de estanflación que lo hemos vivido aquí en Venezuela año 2007 2008 2009 2010 donde había baja producción de muchos bienes y servicios uno de los ejemplos más recordados fue el famoso papel sanitario donde no estaba produciendo papel sanitario el poco papel sanitario que se conseguía cada día era más caro la leche en polvo y en líquida también por ejemplo de estanflación no se estaba produciendo leche y la poca leche que se conseguía cada día era más cara como un poco el ejemplo de estanflación en otras palabras la estanflación sufre cuando la economía de un país se encuentra estancada es decir no crece y a la vez se encarece el costo de la vida motivada de una enraigada de inflación esta combinación provoca el pobrecimiento de la población otra de las variables que vimos al principio de esta exposición era el desempleo básicamente el desempleo para definirlo de forma sencilla son las personas que no tienen trabajo actualmente pero que están buscando trabajo activamente quienes pueden buscar trabajo activamente el porcentaje de la población que pertenece a lo que se llama la población económicamente activa ok ese porcentaje de la población económicamente activa son las personas mayores a 18 años y menores a 70 años y perdón mayores a 18 años hasta un tope de 70 años aproximadamente que es lo que dice la ley del seguro social que es la edad de retiro en Venezuela para una persona de lo que llamamos adultos mayor y que estén en plena condición física y mental para trabajar para incorporarse al sistema económico para incorporarse a la población económicamente activa entonces el porcentaje de esas personas que están en edad y en condiciones físicas para trabajar y que no están trabajando a ese porcentaje se le llama la tasa de desempleo en la tasa de desempleo no entran los niños menores a 18 años y entran los abuelitos mayores a 70 años porque ya pasan del intervalo de lo ya denominado población económicamente activa un poco lo que les acabo de decir ahí de 18 años 15 18 años un poco lo que les comentaba ok esto es lo que les acabo de decir la población económicamente activa cabe destacar dos requisitos para formar parte de la fuerza de trabajo tenerlas para trabajar y querer trabajar dentro de la fuerza de trabajo población económicamente activa algunas personas tienen el trabajo y otras todas estas últimas solo a estas últimas dentro de la población económicamente activa son las que se les considera desempleado hay tres tipos de desempleo el friccional el estructural y el estacional ¿cuál es el desempleo friccional? básicamente es aquel que surge a partir de la evolución tecnológica y los cambios de demanda provocan una continua rotación del empleo por el centro de un banco donde sencillamente se sustituya el personal por una un robot o una central totalmente digitalizada ¿ok? eso es una evolución tecnológica eso puede ocasionar el desempleo friccional existe una masa flotante de personas que han podido que han dejado o perdido su antiguo empleo y esperan uno nuevo también está el desempleo estructural es consecuencia de la inadecuada estructura económica hay sectores concretos de la población o serán sectores concretos de la población activa existen zonas con tasas de desempleo superior al promedio incluye cambio tecnológico factores étnicos sociales desplazamiento geográfico de la actividad económica o de la población y también está el desempleo estacional donde existen este actividades que por las características de su producción solo requieren mano de obra en determinadas épocas del año se trata también se trata se debe tratar de diversificar la estructura productiva existente voy a darlo hoy hasta aquí para las próximas en cuanto a hablar de lo que es el tipo de cambio que es un poquito largo lo que es la devaluación el mercado financiero y entrar a lo que se llama la política ética espero que haya sido de su agrado nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego chau ¡Suscríbete!